hola como estan todos mi nombre es marcos y este es un galaxy s5 y voy a hacer un video para probar la velocidad de la red inalámbrica de la compañía de sprint como pueden ver ahí tiene que tener señal 3g si pudieron observarlo vamos a verlo de nuevo vamos a ver que enfoque la camara esta la señal que tenemos de sprint ahora si vamos a tratar de de ver un video en el canal de youtube o en la aplicacion de youtube vamos a ver que tiempo toma para ver este video voy a escoger un video pequeño creo que de unos 2 minutos y medio bueno para empezar estamos abriendo la aplicacion de youtube y como pueden ver es lo que hay es lo que tenemos con sprint se esta tomando su tiempo para cargar la aplicacion esto es frustrante y esto por lo que uno paga por lo que uno paga es un insulto para el cliente es una injusticia todavía ni termina de cargar bien miren hay unos videos que todavía ni cargan bien ok vamos al video porque si no va a tomar mucho tiempo esto vamos a escoger el video en la historia ahí esta cargando la historia de los videos que yo he visto y pues ahí esta tomándose su tiempo ahora aquí como pueden ver vamos a escoger el video el de arriba que es el Samsung Galaxy Note 4 toma de contactos un video en español de 2 minutos con 55 segundos ok así que vamos a darle click al video y pues agarrar palomitas porque esto va para largo jajaja este video yo se que va a tomar su tiempo pero lo estoy haciendo con el propósito de demostrarle Spring el pésimo servicio que nos da aquí en la ciudad de Yakima Washington o en el valle de Yakima para empezar este es el video de introducción son videos cortos de unos 30 segundos normalmente y ni eso puede ni eso puede hacerle play ni eso podemos ver ok mejor le vamos a hacer skip vamos a pasar esto porque si esperamos el video de introducción nos va a tomar mucho tiempo de ver el otro video que es de 2 minutos y medio imagínense Spring este es un pésimo servicio y ya he hablado yo para la compañía de Spring y lo único que me dicen los representantes que están trabajando en ello que en dos meses está que en un mes va a estar que están trabajando en las torres tengo dos años aquí en esta área y que ya hay 4G y siempre dicen lo mismo que están trabajando en torres que están terminando las torres nuevas que vuelvo a llamar y que siguen trabajando en ellas y que en dos meses terminan que en tres meses que para tales fechas y siempre en eso nunca terminan de trabajar en las torres no hablan con la verdad dicen mentiras y eso está muy mal es lo que lo hace uno o que se moleste uno porque deben de decir la verdad y dicen saben que no van a tener 4G listo hasta el 2020 que de una vez digan para uno saber y no estar uno pensando que ya tiene un mes que en dos meses así que aquí tenemos el video y yo pues lo estoy haciendo en español porque por supuesto que porque mi inglés no es bueno pero yo sé que que en la compañía de Spring ellos tienen muchos representantes en español y espero vean este video porque lo voy a subir a su página de Spring en Facebook y todos los que tienen Spring por favor compartanlo en Facebook nada más para que sepan que clase de que clase de servicio da la compañía de Spring de si este nuevo dispositivo no solo será el mejor phablet del año sino el mejor terminal de 2014 el Samsung Galaxy Note 4 no introduce cambios radicales como pueden ver si puedo enfocar un poco la cámara más pueden ver como está trabajando ahí si pueden ver que está trabajando tratando de agarrar conexión algunos elementos importantes como el marco de metal del Galaxy Alpha y a pesar de ello resulta agradable al tanto ahí está otra vez esta es la historia de mi vida con Spring así es si no estoy en Wi-Fi a menos que esté yo usando Wi-Fi es diferente pero si no estoy en Wi-Fi olvidenlo el 3G de Spring es pésimo el 4G LTE es muy espodárico solamente se agarra en ciertas partes si tienes suerte lo agarras en una cuadra la siguiente cuadra ya no está a menos que vivas en una ciudad grandísima verdad pero hasta ahí hay videos donde es muy lento el servicio de Spring pues aquí tenemos voy a tener que detener este video porque este video de como pueden ver ahí si te dejen enfoco aquí este video de 2 minutos con 55 segundos 2 minutos con 55 segundos esta tomando ahorita llevamos 7 minutos para ver un video para ver un video de 2 minutos con 55 segundos y vamos en el minuto 52 se faltan 2 minutos más imagínense el tiempo que vamos a esperar para ver 2 minutos más de este video estamos en el minuto 7 segundos 7 minutos 30 segundos para ver un video poco menos de 3 segundos para verlo en pedazos oiganme ni que fuera telenovela verdad así que esta es nuestra tirista realidad con Spring disculpen disculpen la claridad ya el día se esta yendo aquí pero después seguiré subiendo más videos les deseo que tengan un buen día y comparten el video denle like y para ver si Spring hace algo para proporcionarnos un mejor servicio mejores velocidades gracias por mirar el video y que tengan un buen día y mucha suerte adiós y y y y y y y y y